Buenas noches amigos de Yuravision HD para toda la República Dominicana, estamos en el canal 10 para la región Cibao Sur, canal 18 para la provincia Espaillat y para la provincia hermana Mirabal con sus municipios, canal 34 para la provincia de La Vega, su municipio 97 Línea Noroeste, estamos en el 87 para Sánchez Ramírez, estamos en Televisión 55 Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Jarabacoa y Constanza. Este sería otra vez señores, el penúltimo programa de los regulares que tendremos con mira a las elecciones del 15 de marzo, yo digo otra vez porque hicimos lo mismo previo a las del 16 de febrero. Antes de entrar con otro invitado, yo quiero hacerle un llamado a la población, un llamado directo a la población, yo le quiero pedir a este pueblo que cuidado si aceptamos el engaño del gobierno con relación al hospital, o no terminan el hospital o no vamos a aceptar como pueblo que se nos venga a engañar y hacer política para aumentar porque el país no lo quiere, su popularidad en esta provincia. El caso del hospital de Bonao, hemos luchado mucho, desde el año 2015 se ha estado luchando con la construcción de este hospital y estamos en el 20, 5 años después y el hospital está ahí, que lo van a terminar, que lo van a terminar. La información que yo tengo, porque yo manejo informaciones veraces, yo nunca he dicho cosas que no sean mentiras en este espacio, es que se quiere pintar, se quiere empañar, hacerle un pañito con pasta, como le decimos, para traer el presidente e inaugurar un hospital sin equipos. Y la modernidad de ese hospital y la inversión que se ha hecho en ese hospital, de los cuartos suyos y míos, que no es de los bolsillos de ellos, que no es el PLD, son los cuartos de nosotros, es para que entreguen un hospital moderno y equipado. Entonces yo le quiero pedir, por favor, a la población y al comité pro-hospital, que estén atentos, que estén atentos ante lo que pueda ocurrir en este pueblo, no estoy relajando, no estoy hablando disparate aquí, yo sé lo que se mueve, porque si hay un periodista que ha hecho programa desde allá y que sabe cómo está el hospital, se llama Rinaldo Sánchez. Foro, he estado ahí, voy con la cámara, porque soy un bonadero como cualquiera. Entonces, se pretende inaugurar este hospital, óiganme bien, señores, sin terminarlo, faltándole de todo. Como en meses, el presidente se va, viene otro, se va como quiera, gane o no el PLD, se va como quiera, porque ya hay otro candidato, no hay reelección. Entonces, se pretende, para no dejarlo al que viene, inaugurarlo como quede. Y eso sí se va a ver muy mal. Y eso sí nos podemos permitirlo en este pueblo. Tenemos nosotros como medio, ¿qué decirlo? Lo inauguraron a media, lo inauguraron para hacer campaña, no terminó Danilo Medina en el hospital. Le habló mentira el senador, como toda la mentira que le hable el senador a este pueblo. Siempre nos vive engañando y hablábamos mentiras, nosotros llevábamos de todo eso. Pero está bueno que no pase a veces nosotros. Es otra mentira del presidente que inaugurarían en el hospital hace dos años, del senador que anda con un sombrero supervisando para hacer bulto y campaña, de todo eso. Entonces, nosotros no podemos permitir eso. Definitivamente no podemos permitir eso. Atiende este pueblo, lo digo hoy, un programa que tiene rating, que la gente está atenta para que sepan, lo dije, ¿verdad? Después no digan, no lo dijo o no se informó. Se pretende inaugurar sin terminar para hacer campaña ahora. Yo venía hasta con Gonzalo Castillo a inaugurarlo, como si Gonzalo fuera vicepresidente, ministro de algo. Pero para hacer campaña, como están acostumbrados los paledeístas a hacerlo. Siempre nos han engañado toda la vida, hablándonos mentiras y haciéndonos estas falsas que le hacen a este pueblo. Ya lo saben, se lo dije, para que después nos digan. Advertido, quieren hacer eso con el hospital. Atención, Félix Núñez, Unijumbe, el señor García, todo ese comité que ha luchado, con las manos levantadas, que ha luchado para que logremos este hospital, abran los ojos. No se lleven de engaños de pagán, que nunca ha pagado, de obra pública, de la supervisora, del presidente, del senador. Todo es una falsa para venir a inaugurar un hospital que no estará terminado ni equipado en la fecha indicada. Bueno, si lo hacen como los chinos, perfecto. Vamos a entrar en materia, señores. El invitado de hoy es uno de los candidatos mejores valorados en esta provincia y sobre todo en el municipio. Lo que hemos dicho siempre lo vamos a mantener. Ojalá y todos los partidos tengan aspirando y sobre todo después de tantas cosas que ha pasado en este pueblo, pueblo que está abandonado, pueblo que, bueno, llamar para que le instalen una lampra difícil, mucha basura, un pueblo que no luce como debe lucir Bonao. Qué bueno que hay partidos como el PRM que tiene un candidato y que son los dueños de la casa. A la actual alcaldía la ganó el PRM, si no me equivoco. O fue hoy en PLD, PRM también, aunque el candidato, aunque el alcalde no esté, se haya ido del partido, pero fue con la fuerza del PRM. Por eso yo digo que el PRM son los dueños de la casa en Bonao, en el municipio de Bonao, con relación a la alcaldía. Su candidato es el mejor valorado, tiene un proyecto a la municipalidad excelente, lo hemos compartido en este espacio otras veces y después de ese entierro del domingo uno se frustra cuando ve que todo colapsa y siempre voy a destacar que Guillermo Rodríguez y Alberto Marte fueron los únicos que tuvieron éxito en ese carnaval. Sobre todo Alberto Marte, que mantuvo un respaldo y una credibilidad en que entendía que ese carnaval debían hacerlo la gente. La suerte que yo no estaba aquí en Bonao para no llorar lo que nosotros ayer levantamos como hombres y mujeres en este pueblo y hoy todo está por el suelo. En ese sentido es que la esperanza del pueblo está en el cambio, en el deseo de que un nuevo alcalde pueda mejorar muchísimas cosas de las que hemos perdido muchos valores culturales, educativos, más que obra, esa parte, la parte cultural y la parte educativa, la parte social de este pueblo. Indiscutiblemente que tiene un buen partido y muchas fuerzas y otros partidos que lo apoyan. Está en su mejor momento. Alberto está estrenando un juego, decía Manuel ahorita, estamos entrenando un juego de muebles de Sofa Price nuevo, pero dice Manuel y estrenando un nuevo síndico ahorita cuando estábamos relajando, porque definitivamente Alberto tiene todas las posibilidades de se convertirse en el alcalde de este pueblo por los números y por el respaldo que tiene en su partido y que tenemos un gran equipo, grandes ligas aquí de los troncos, las raíces de ese partido que no lo han dejado solo nunca. Nos da mucho placer después de todo lo que pasó, doctor, tenerlo aquí de nuevo. Ya yo pensaba que era como alcalde que lo íbamos a tener aquí, pero bueno, lo tenemos como candidato. Buenas noches. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches a los amables televidentes de este programa Conectado. Asimismo, yo pensé que ya nosotros íbamos a concluir el domingo 16 de febrero con este proceso electoral municipal, pero nada, ha habido una especie de postergación de la celebración, pero definitivamente ahora mismo los ánimos están por todo lo alto, la gente tiene mucha indignación con lo que ocurrió, fue una situación totalmente anómala, inesperada, y hay que cumplir con la tarea. Tenemos la responsabilidad ahora de que el domingo 15, es decir, el domingo de la próxima semana, pues nos abocamos de nuevo a ratificar lo que ya la gente había tomado en las primeras horas de la mañana como una decisión para este municipio con la candidatura nuestra. Yo quiero dos respuestas con relación a lo que pasó, la suspensión, como la cataloga, doctor, y una y dos, la manifestación del pueblo, pero antes yo quiero agradecer, verdad, a un equipo que nos acompaña, Zurdo, verdad, encabezado, verdad, de allá para acá, agradecer a un grupo de dirigentes importantes que nos acompaña, Milanda, verdad, por empezar por la mujer, bueno, Milanda y su esposo, Milanda, Santa María, Milanda Fernández, Sí, Milanda Fernández, del partido reformista, Daniel González también, nos acompaña ahí también de los reformistas que apoyan al doctor Roberto Núñez, Daniel fue un brillante jefe en la policía municipal, tú estás ahí, Daniel, tú estás ahí, hace mucho, y si tú vienes ahí te sacan, tú, él que se va con el bebé, te lo sacan al otro día, lo cancelan, a Marilín la cancelaron también, Balcácer, que es también de los reformistas, que apoya a Everto, verdad, y seguimos ahí con una mano derecha de Everto, verdad, vamos a ver, ahí está Luis, verdad, Gori, como le conocemos, está Bolívar Gómez, Bolívar Gómez, uno de los dirigentes importantes del partido, el profesor Bolívar Gómez, está Medrano, también la acompaña en esta ocasión, nuestro amigo Guancho López, de la infraestructura también, y Roque Badía, señores, uno de los mejores asistentes que ha tenido un alcalde, ese es uno de los mejores técnicos de la municipalidad, que va a ayudar a Everto a hacer un buen ayuntamiento, se lo garantizo, doctor, lo conozco a Badía, lo conozco con la palma de mi mano, entonces le hago pregunta, lo que pasó, doctor, el pasado 16 de febrero, ¿cómo usted lo cataloga? Ustedes ya con una estructura montada, quedaron prácticamente, yo me sorprendí, y las manifestaciones que ha estado haciendo la gente en la Junta después de eso. Bueno, mira, lo cierto es que fue una situación anómala, había un ambiente en la noche anterior a las elecciones, un ambiente de mucha incertidumbre, nosotros recibíamos reportes de que en recinto donde se iban a llevar a cabo las elecciones el día siguiente, que había penetración de gente, de técnico, había una situación de que la gente estaba a la expectativa, y nos llamaban, y al día siguiente en la mañana, a las 5 de la mañana, se había hecho una convocatoria de emergencia, con la finalidad de corregir esos problemas que tenían esos equipos, la verdad es que fue una situación inesperada, cuando yo escuché, recibí antes del anuncio de la Junta, recibí una llamada, tanto de Luis como de uno de esos asistentes, donde me estaban ya notificando esos problemas que habían, muy serios, y al momento ya el presidente de la Junta haciendo el anuncio, ¿qué yo sentí? Un momento como de, como que no podía creer lo que estaba, lo que estaba bien, ni escuchando. Imagínate la inversión que hay ahí, desde el delegado, la logística. Y sobre todo, que es normal que un juego de pelota se suspenda por lluvia, eso ocurre a cada rato, pero un torneo electoral que es la primera vez que aquí en la República Dominicana es suspendido en pleno ejercicio de, por parte de la ciudadanía del voto, fue una gran frustración para todos los actores, a excepción de los actores que de alguna manera tenían conocimiento de esa situación que estaba pasando. Y lamentablemente ocurrió eso, el país cayó en un tema de falta de institucionalidad, incluso, ¿por qué? Porque esa suspensión provocó una situación que, tú ves que se convocaron las elecciones para el 15 de marzo. Sin nosotros poder observar el tema constitucional a plenitud, porque estamos real y efectivamente en una situación difícil. En una situación de que ya hay que salir del problema, hay que seguir hacia adelante. Y nada, de lo que ha pasado después de eso, yo lo veo como algo normal. La situación de los jóvenes manifestándose en la Plaza de la Bandera y en toda la Junta de los Pueblos. Y a nivel de las provincias, las manifestaciones en los municipios, es algo que nos ha llenado de gran satisfacción a nosotros. ¿Por qué? Porque eso te indica que no todo está perdido. Yo siempre recuerdo el episodio de cuando Duarte fundó la Sociedad Secreta de la Trinitaria en el año 1838. Quienes llevaron a cabo ese movimiento fueron los jóvenes. Duarte apenas tenía 25 años de edad, mella 22 años. Es decir que este movimiento espontáneo, que no es un movimiento político, partidista, es sumamente importante para la República Dominicana como nación, como país. ¿Por qué? Porque yo creo que de ahí se va a generar un nuevo quehacer político en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque yo no creo que esto es un asunto ya coyuntural. Este es un asunto en que la juventud va a reclamar el respeto a la constitución. Va a reclamar que termine la impunidad, que la justicia sea independiente. Todas esas cosas se van a poder lograr con ese movimiento. Esa juventud que no tiene partido ahora mismo se va a involucrar en la ola de cambio. Y el cambio en la República Dominicana la mayoría por la edad. La muy buena noche para Odali. Buena noche Odali porque entró una vez como un fuertazo. ¿Qué qué? ¿Problema técnico? Sí, no problema técnico. Primera vez que llevo. ¿Primera vez en 15 años? ¿Cómo? Vamos a buscar la... Pues bien Odali, hay una situación de que ahora mismo cuando se examina el escenario político nacional, tú entonces vas descartando opciones porque tú dices, bueno, el PLD es ahora mismo el partido que es responsable de toda la debacle institucional que nosotros tenemos. Sí, porque tienen 16 años corridos en el poder. Corridos más los cuatro años. Ya no hay un juez importante de una alta corte que no haya sido nombrado por el PLD. Así mismo. Porque la interrupción de Hipólito, que fue cuatro años, y digo interrupción porque fue un cuatrenio, pero no le dio tiempo a nombre de un solo juez. No, no. Cuatro años. Entonces, o sea, todos los jueces están nombrados del 96 para acá. ¿Verdad? Todo por esta administración. Así es. Entonces, ¿qué pasa? No hay excusa. Estuvieron su Congreso, inclusive en un momento con 31 de 32 senadores. No hay excusa. O sea, todos los cambios a nivel institucional que debieron hacerse, si hubiese habido la voluntad política para hacerlo, pues se hubiesen llevado a cabo sin ningún tipo de trastorno. Y lo que se dedicaron fue a una situación de hegemonía de un grupo dentro de ese partido. ¿Verdad? Porque todo este espectáculo del año pasado de la amenaza de una reforma constitucional para una nueva postulación del presidente Danilo, yo creo que rebosó la copa y la sociedad se puso de pie. Que hay que decir, por ejemplo, la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina duró 30 años, Reinaldo. Heberto, amigo televidente, el PLD lleva 20. Lleva 20, claro. Lleva 20 años. Y no es tiranía. Y mira, nosotros ya no habrá sangre en las manos de los presidentes de ningún país del mundo porque ya la interconexión internacional no permite esas cosas. Los organismos internacionales, de que un presidente se involucre como Trujillo directamente y diga, mátame a fulano. ¿Verdad? Sí, sí. Directamente no, pero se rompe la institucionalidad de los países. Se quebranta, ¿tú entiendes? La capacidad institucional de un país donde tú tengas un juez independiente que pueda decirte, mira, no, José Manuel es culpable y no importa que sea hijo del presidente de la República, va preso. Aquí no se puede vivir eso. Porque es que cuando tú tienes 20 años un partido ininterrumpido en el poder, no hay una institución que no haya sido tocada. Porque todos esos 20 años te dan todo ese poder y te dan todo ese derecho y tú armas tu equipo de acuerdo a esa cantidad de años. Pero no importa que tú quieras o no, porque yo pienso que el tema no es... Fíjense qué pasa, porque hay que ser honestos en esto. Hasta yo que estuviera ahí, tuviera un poder inconmensurable porque es que a mí me dan 20 años gobernando este país. ¿Qué es lo que yo no voy a controlar aquí? ¿Tú entiendes? Lo que el país no puede darme a mí los 20 años no es que dan ni lo que es malo ni leonel. Es el país. Es cualquiera tal PRM que tú lo pongas a gobernar 20 años. Es que no hay forma con eso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la corrupción ha sido bajita en el PRD? Que han sido 8 años. 78, 82, no. Pero, por ejemplo, 8 años corridos. Me refiero a tiempo corrido. 78, 82, 82, 86. No hay tiempo de tú montar, ¿no entiendes? Un tema, por ejemplo, institucional, que es quebrante la institucionalidad. O sea, no ha habido un tema, no ha habido una corrupción del PRD histórico de aquello tiempo que se haya demostrado rey a nivel de las instituciones. No se pudo. De hecho, hasta lo de Jorge Blanco, después de Balaguer, dijo una entrevista de 96. Fue una especie de corrupción personal, lo mío. Y fue así. Se demostró que no tenía un peso, Jorge Blanco. Nunca encontraron un peso en la cuenta, no encontraron nada. Al final las familias, ¿dónde están? Oye, el gobierno tuvo que pagarte el entierro. Entonces, y no estamos defendiendo el tema político de que uno sea PRDísta o PRDísta. No, pero es así. Pero es una realidad. O sea, es que cualquier partido que tú instaures ahí por 20 años en el poder, oye, va a crear un problema, un caos serio. Y eso, mira, la demostración más palpable, te la puedo expresar. Yo y los dirigentes aquí del partido, que toda esa gente que fueron funcionarios de alto nivel, en esos gobiernos de PRD, búscalo a todos para que tú veas en qué situación es que ellos viven. O sea, son gente normales, sin ningún tipo de bienestar material. Gente que pasó por ahí y prácticamente salió, algunos de ellos salieron peor que cómo llegaron. Entonces, de todas maneras. Duran poco. Sí, no, pero ocho años. Oye, tú, por ejemplo, como un ministerio, ¿cuánto gana el ministro de Educación? Por ejemplo, 400 mil pesos. Cuando a ti te ponen en un ministerio, cuando te ponen 16 años en un ministerio ganando 400 mil pesos todos los años, con cinco vehículos a tu favor, con 10 militares tuyos, con becas para tus hijos, con visas que tú pagas para los viajes cubiertos internacionales, con todo eso. Oye, 16 años corridos. Mierda abierta de viáticos. Viáticos, todas las cosas. Compotibles. 16 años. No es que son tan corruptos que tienen demasiado tiempo ganando dinero. Pero cuando tú sumas los millones que hace eso, tú dices, se ha ganado 53 millones de pesos. Es que no es de sueldo, en realidad. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Vamos a poner como ejemplo. Doctor, es que tienen demasiado tiempo en el poder. Sí, pero oye, el Ministerio de Educación. El problema es que el 4% no ha sido dedicado exclusivamente a la educación, sino eso se ha convertido en un negocio. Y que todo el mundo lo sabe. Pero ha hecho su apoyo. O sea, el problema es la mala práctica dentro de la administración pública sin que tú tengas los organismos de control, como el Poder Judicial, para tú poder castigar entonces los actos de corrupción. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que a Feli Bautista le comprobaron depósito bancario por 26 mil millones. Y que ese caso se llevó ante un juez. Y que cuando el fiscal estuvo, el expediente en la mano, lo archivó y dijo que no, que no procedía. No, pero hay un fiscal que lo sometió. Sí, entonces. Domínguez Brito. Y él le dijo delante del Presidente de la Suprema, quédate sin vergüenza para que tú veas lo que va a pasar contigo. ¿Usted sabe lo que es? Un acusado decirle al Procurador General de la República frente a la Cámara, quédate sin vergüenza para que tú veas lo que va a pasar aquí. Sí, no, pero también eso es. Es un desafío a la justicia que en ningún país del mundo se ve bien una cosa sin vergüenza. Eso es así. Pero lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir es, que al final, ¿qué es lo que hubo? Un no al lugar. Un no al lugar, por Dios. Pero, pero óyeme, es que en cualquier país. Exacto, que nunca pasó. Porque usted sabe, usted es abogado, a veces lo declaran no culpable. Claro. ¿Y qué dice, por ejemplo, el estamento jurídico constitucional de este país? Cuando a ti te declaran not guilty, en inglés, o no culpable, tú dices, bueno. No culpable, bueno. Usted dice, bueno. Pasate por el juicio. O Dalí Sánchez es no culpable, y la justicia dice como eso, pero es distinto a inocente. Ah, claro. El no culpable dice, hay indicios de que eso que lo acusa se cometió, pero no se pudo confirmar. Eso es un castigo moral a tu persona. El que lo condenan no culpable, ya tiene un peso moral en la sociedad. Bueno, porque. Ni siquiera así lo condenaron. Sí, no, lo que pasa es. Inocente. Lo que pasa es, lo que pasa es que no dieron ni siquiera, porque el juicio preliminar, que es un juicio a la prueba, eso todavía no es el juicio de fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Es que ni siquiera dieron la oportunidad de que pudiera explicar esto de un verdadero juicio como el juicio de fondo. Y a Díaz Rúa fue peor. A Díaz Rúa, entonces, lo que hicieron fue que le dijeron, mira, esto no se puede ni investigar siquiera, esto da todo bien. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Y entonces, en un país donde la justicia es independiente, lo que necesitamos es una justicia que verdaderamente funcione. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando lleguen al poder, por ejemplo? Porque las encuestas, por ejemplo, ahí mismo, cuando lleguen al poder, las encuestas dan a Luis hasta en primera vuelta. Entonces, las últimas dos encuestas que se hicieron, 52. Mira, el tema de la justicia. Yo pienso que es maquillada. ¿Tú crees? No, eso que no, que está bien. No, porque maquillada puede ser que incluso usted está después de abajo, puede ser más. Pero claro que después de abajo, ¿cómo así? Exacto, exactamente. Pero claro que sí. Pues sí, ¿qué usted piensa que estoy diciendo? Lo contrario. No, no, no. Lo que pasa es que Galu tiene mucha presión. Y Galu vendía a Luis Aguilar hace ocho meses con un 40%. Sí, pero Luis está por encima. Y tú decías, pero que yo siento que hay más de un 40 en la calle, porque tú andas en la calle todos los días. Tú dices, pero, ¿cómo un 40? Entonces, lo que yo estoy escuchando no se va con la verdad. Pero Galu, como es una encuestadora con 30 años en este país, ya parece que Galu dijo, no, ya yo no puedo perder estos 30 años, qué debilidad. Déjame ir acercándolo, ¿verdad? Sí. Déjame ir acercándolo. Y lo fue acercando. Sí, ¿por qué tú entiendes? Y lo ha ido acercando. Y lo ha ido acercando. Cuando tiene un 52, tiene un 57. Sí, por 57, 59 tiene Luis. No, y eso es lo que se percibe en la calle. Sí, eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Le decía yo que el tema de la justicia no es un tema que se cambia de hoy para mañana. Ese es un tema delicado, que lo primero que hay que hacer es que tú comiences a cambiar el perfil de esos jueces y la metodología. Luis ha dicho que el Procurador General de la República no debe pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura, porque eso es un voto que está ahí, que es directo del Presidente de la República. Entonces, hay que ir corrigiendo los mecanismos y entonces aplicando el perfil, porque lo que pasó, por ejemplo, con Miriam Germán, eso es una vergüenza para toda la sociedad dominicana. ¿Por qué yo digo que es una vergüenza? Porque un acto como ese, que llevó a cabo el fiscal, desde todo punto de vista ilegal, de la forma como él lo hizo, cuando ellos tienen aquí, yo digo ahora, se busca para el problema que pasó en las primarias a un técnico de claro y a un coronel, ¿verdad? Un coronel de la escorta de la oposición. Sí, de la oposición. Porque si no fuera de la escorta de la oposición no se estuviera hablando de ese coronel. No, no. Es porque era escorta de Luis Abinadez que se menciona el coronel, si no, no se mencionara. Entonces, ellos buscan, tratando de buscar a un culpable, sin embargo, en el caso de Miriam Germán, la espían, le hacen un montaje, hacen todo tipo de diablura. Para, ante la opinión pública, tratar de denigrarla ante la opinión pública. Y todo eso pasa y la sociedad se queda prácticamente como si no se estuviera enterando. Entonces, yo digo que lo que está pasando con los jóvenes, la gente no ha medido todavía la importancia que eso tiene. No, pero hay un impacto, doctor. Yo quiero que tú sepas que aquí está a nivel nacional, porque nada más no es lo que van allá. Es que en las universidades, en las academias, en todos los lugares, esos jóvenes están manifestándose a través de las redes, a través de los medios que tienen en la mano, con su presencia en los espacios públicos. Y lo están haciendo de tal manera que es un mensaje que ya eso es irreversible. Y yo le, Odalia, cuando usted estaba llegando, le decía a Reinaldo que la sociedad secreta, la Trinitaria, que al final fue la que llevó a cabo todo el proceso para liberar esta república, fue por jóvenes que comenzó. ¿Jóvenes? No fueron los adultos, fueron los jovencitos, yo hasta tenía 25 años. Letrerito. Claro, claro que sí. Aquí estoy yo, pagué mi 500, me monté en una goga y aquí estoy por la patria. Óyeme, eso es la esperanza. Esa es la semilla sana del proceso que debe vivir la República Dominicana. Se puede decir que estamos viviendo como una primavera árabe, más o menos, cuando empezaron con... Bueno, bueno. No, no, si una primavera árabe que se llevó en Egipto a... Claro, claro, claro. Por ejemplo, que tenía 40 años en el poder, se llevó a... Se llevó varios, llevó varios... Se llevó a Gaddafi. También. ¿Usted entiende? Y por poco se va el de Siria, si no le meten el ejército ruso entero, por poco se lo lleva. En línea le va a llevar todo. Sí, oye, y Arabia Saudita tuvieron que hacer reformas importantes, porque esa primavera árabe y fue la juventud. ¿Tú sabes cómo empezó eso? Y no cualquier joven. Cuando tú ves los popis, ese sector de clases media y alta, que no entra en nada, metido en todos los... Porque observen, curiosamente... ¿Porque esa gente no coge 200 pesos? No, que no, que esta gente gasta su dinero para su agua. Observen, curiosamente, que aquí no ha habido una sola protesta en los barrios de la República Dominicana. Y no hay un solo vaso plástico en la Plaza de la Banda. No, limpiecito. Absolutamente. Pero hasta frente a la Junta, cuando fueron, recogieron todo. Y esa gente te dice a ti, nosotros no andamos haciendo tumulto ni bulla, nosotros no andamos haciendo escándalo. Ni atrae 200 pesos y que para que yo... No, nosotros nadie nos compra, queremos... ¿Qué usted piensa, usted como presidente del PRM, de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral? No, mira, mira, sí, mira, esa gente, lamentablemente, lo primero es que ellos estuvieron entregados a complacer el gobierno en todo. Ajá. Sí, claro, claro. Ellos no hacían nada que no fuera lo que, a fin de cuentas, el gobierno quisiera. ¿Y qué se hacía ese día que se...? Entonces, no, déjame decirte, porque estoy hablando de antes del desastre. Sí, antes del desastre. Antes del desastre. Perfecto. Recuerden todo lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Ya con el desastre, a ellos se lo llevó, ellos no tienen moral, ellos no tienen ahora mismo, la interesa, no tienen la credibilidad, ellos están obligados ahora a gerenciar este proceso y observa que nosotros no pedimos las renuncias de esa Junta, porque no lo podíamos hacer ahora. Estamos obligados a hacerlo con ellos. No hay obligación. Es un insensatez. Si esa gente... Es que los plazos no dan para... No dan, no dan. No dan los plazos para esta persona nueva Junta. Ahora, los plazos... Ahora ellos son fatales. Yo creo que ellos se están ocupando de hacer la labor que tienen que hacer para que esto salga bien dentro de las posibilidades que realmente tenemos. Y no creo que se vayan a apretar a ningún tipo de situaciones anómalas ahora en estas elecciones. Las elecciones van a estar... Ya por la pasión que hay. Pero claro, pero claro, es que, óyeme, es que le va la vida en cualquier cosa que fuera de lugar, que ellos provocaran, le va la vida porque sería ya una situación de caos total. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes lleguen? Porque, por ejemplo, si le damos para atrás la historia, por ejemplo, ustedes llegaron en el 62 con el profesor Juan Bosch. Juan Bosch llega con una línea perredeísta pura que dice vamos a hacer una amnistía, que vuelvan todos los presos políticos, que vuelvan todos los exiliados, una nueva constitución, se acabó todo y arranquemos de nuevo. Y se quedaron esos crímenes así. Siete meses tumban el gobierno. En el 78, después de mucha presión, muchos robos de elecciones continuas y demostradas del doctor Joaquín Balaguer, llega don Antonio Guzmán y dice borrón y cuenta nueva. Que vengan todos los presos, que suelten a todo el mundo, pero no hay persecución contra Balaguer, contra ninguna de esas gente. En el 82 tampoco sucede lo mismo. Eso va a pasar siempre así con ustedes. No. Hipólito es el único que se puso la correa, metió preso a Ebanjones de Cortiña, a Diandino Peña y a Feli Bautista. Feli Bautista pagó cárcel un año con Hipólito. Ese es el único hombre que ha tenido pantalones en este país. Lo metió preso. Es verdad que lo soltó después. Pero lo metió preso. Pero lo metió preso. ¿Qué va a pasar cuando ustedes lleguen ahora? Simple y llanamente... ¿Borrón y cuenta nueva otra vez? No, es que no puede ser. ¿20 años se fueron así? Es que no puede ser. Simple y llanamente todo aquel que haya actuado en contra de la ley... Recuerda que un presidente no es que mete preso. ¿Por qué? Porque el presidente no es juez. Ahora, ahora, ahora... Tiene la voluntad de sometimiento. No, es sometimiento a través del ministerio público. Claro que se tiene la obligación de hacerlo. Tiene la persecución. Y la justicia, al final, pues tomará las decisiones que tiene que tomar. ¿Con qué estamos de acuerdo? Con que todo aquel que haya tocado un centavo del pueblo tiene que pagar las consecuencias. ¿Por qué es que nosotros debemos aspirar a por lo menos llevar a este país a una situación de institucionalidad? Porque es que si no, lamentablemente estamos en una ruta donde nosotros vamos a caer entonces en un estado de ingobernabilidad y de insurrección popular. Y ahí nadie quiere llevar. Hablemos de la municipalidad. ¿Vamos para allá? Si vamos para allá, porque estamos mintiendo, porque ya hemos hablado de todos los temas. De este paseo nacional. Aunque ya... Este paseo nacional. Si es un paseo nacional, pero aunque... Es interesante. Es interesante, pero a la gente también hay que acordarle que el 16 se va a elegir el alcalde. Hace 15. Perdón, el 15 de marzo se va a elegir el alcalde con los regidores. Así es. Y sería interesante que hablemos de esa parte, aunque ya el doctor ha venido varias veces, le hemos planteado, pero hay que recordárselo a la gente. Porque uno quisiera tratar otros temas, porque con el doctor se puede tratar muchos temas interesantes. El doctor, el presidente del PRD. Y en la posición que está el partido en este momento. Y Luis Abinadera había que aprovechar esa parte. Sí, mira. Pero hablemos de la municipalidad. ¿Y ese golpe que se dio a ustedes? Porque, por ejemplo, a todos los de la oposición, porque los oficialistas tienen la cartera ahí. Sí. De los de nosotros. ¿Verdad? De los de nosotros. Sí, de los de nosotros. Tengan. Y de lo que yo trabajé hoy. Ahora, volver a montar delegados. Esa parte, doctor. Pero, por ejemplo, ustedes que tiraron todos los tiros que tenían que tirar, porque a esa hora ya no quedaba un peso en los oficiales. No es que no. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Estamos esperando resultados. Y llamando gente, dígame ahora qué se va a hacer. Se fueron todos. No, está todo bien. Bien, afortunadamente, la candidatura nuestra cuenta con el apoyo de mucha gente. De mucha gente, de todos los sectores que hacen sus aportes. Sí. Unos aportes modestos, otros más significativos. Acuerda sus posibilidades. Además, el partido cuenta también con algunos recursos que por parte de la Junta se está entregando ahora. Y nosotros, simple y llanamente, ya lo que tenemos es el favor del pueblo. Nosotros lo que estamos llevando a cabo es la tarea de proteger el voto. De llevar la gente nuestra con el ejército que tenemos. Sí. Porque este es el partido más grande. O sea, el PRM en este momento es el partido más grande de la República Dominicana. Y ese ejército de miles de hombres que nosotros tenemos. Eso hay que demostrarlo en las urnas, doctor. Sí, claro. Hay que demostrarlo en las urnas. Según las urnas, el PLD es el número uno. Sí, según las urnas. Según la boleta. Es que así, óyeme, es que así en las urnas es que se va a demostrar. Entonces, ¿qué ocurre? El deterioro que ha acumulado el partido de la liberación dominicana. Su proceso de división que ha tenido. Ese proceso de deterioro que se sigue acentuando. Seguimos viendo renuncia de dirigentes de ese partido. Pero 22, presidente. Con todo este... 22 miembros del Comité Central. Con todo este desastre. Encabezado por Roberto... Sí, eso es lo último ahora. Sí. Entonces, nosotros, el PRM, que somos el partido que simbolizamos el cambio en la República Dominicana. Es indudable que las candidaturas de nosotros a nivel nacional tienen un gran impulso. Aquí en Bonao, afortunadamente, nosotros contamos con la simpatía del pueblo. Eso quedó demostrado en ese frustrado proceso. Donde nosotros doblábamos a los otros dos candidatos juntos. A las 11 de la mañana, ¿cómo iba, Berto? Doblando a los otros dos candidatos juntos. Eso lo sabe todo el mundo. ¿A los dos juntos? Acuérdense que... ¿Cómo así? Yo no lo sé. Eso mañana no lo sabe. ¿Cómo así lo sabe todo el mundo? Acuérdense que las boletitas que habían ahí, estaban ahí. No se desaparecieron. ¿Y se contaron? ¿Y eso se contó? La prueba del voto. Claro, claro. ¿Y eso se contó? ¿Pero se contó en todas las mesas? En todas las mesas eso se contó. Ajá. Y claro, y nosotros tenemos... ¿Se hizo un levantamiento en cada mesa? Y claro, y nosotros tenemos los resultados, lo que ocurrió. Y todo el mundo lo sabe. Porque ya nosotros lo que queremos es que esto que lo teníamos liquidado el día 28, que llegue la semana que viene, para concluir con este capítulo. Se mantendría igual, subió, bajó. ¿Usted cree que...? Nosotros hemos subido 11 puntos. ¿Después de? ¿Después de ese problema? ¿Después de ese problema? Ahora provecho, ganó. 11 puntos. Óyeme, yo aquí estoy hablando como el próximo alcalde de aquí del municipio. Yo ni siquiera estoy hablando aquí de competencias. Todo ese triunfalismo. Por eso yo no, no, no es triunfalismo. No, 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 nosotros estamos trabajando en la conformación de nuestro equipo de delegados. Va a haber un profesional en cada uno de los colegios electorales. Pero un profesional que ni siquiera va a cobrarnos dinero. Son gente que están trabajando aquí por esta causa. Y además, Reinaldo, hay una novedad que es que va a entrar al momento del conteo el observador de Crutinio, que es una persona por cada colegio que va a llevar cada partido. Que eso no va a permitir que esté prácticamente blindado el asunto del conteo. Eso va a estar vigilado. Ahí no va a haber problema. Aunque sí, doctor, ¿usted cree que no habrá muchos votos nulos ahora con una boleta que hay que rayar? Puede haber, puede haber, pero los que estén buenos se van a contar. Exacto, los que estén buenos se van a contar. No aparecerán, se hablaba de que habían boletas, que iban a llegar a boletas marcadas. No, 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 óyeme, óyeme. ¿Y boletas marcadas? Sí, porque eso son prácticas del pasado. Oye, oye, eso son prácticas del pasado. Porque parece que la gente ignora que incluso la urna que se coloca en el momento de la votación es transparente, inclusive. Sí, es transparente. Entonces la gente habla muchas cosas, de todas maneras. Sí, eso es, mire, y es muy responsable de su parte decirlo. Pero claro, pero nosotros no le tememos a eso. No, 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 no. Porque tampoco podemos crear ahora una situación, la urna es transparente. Es transparente. O sea, no hay forma de que ustedes... Ahora es verdad, tú lo vas a ver. Es que yo voy a venir con un paquete de boletas marcadas. No, no, no. Pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué ratificar, doctor, el pueblo de votar el 15 de marzo ahora por usted, por su propuesta? ¿Nos podrías resumir para recordar a la gente? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué la gente ha favorecido a Eberto? Sí, claro que sí. Mira, nosotros hemos estado encabezando todos los renglones que tienen que ver, no solamente con la preferencia electoral, sino con el perfil del candidato. Sí. O sea, cuando se sale a preguntar en las encuestas, ¿quién tú entiendes que como próximo alcalde vas a cumplir la promesa de campaña? Nosotros estamos encabezando a todos los candidatos en la palabra empeñada, en la honestidad, en todo, en todos los renglones. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta que ha sido bastante clara y que la gente la conoce, como teniendo como pilar fundamental la transparencia del manejo de los recursos. O sea, nosotros estamos comprometidos con una administración donde cada centavo, el pueblo, O'Daly decía ahorita, de mi dinero, cuando ella hablaba de que el gobierno tiene la cartera de nuevo ahí para abrirla, decía O'Daly, de mi dinero, claro, el dinero que llega a la alcaldía, es el dinero de todos nosotros que nos lo recogen todos los días con los impuestos que pagamos. Y el pueblo, que es el dueño de los recursos, necesita que se le explique cómo entra cada centavo y cómo sale de la alcaldía. Y ese es un compromiso solemne que nosotros tenemos. Y estamos obligados, con todo el equipo que va para allá, a cumplir de manera estricta con la transparencia de la administración a partir del 24 de abril, Dios mediante, de la alcaldía. Nosotros hay temas que son fundamentales, que lo tenemos ahí, como el tema de la recogida de los desechos sólidos, que es un tema puntual de cualquier... ¿Por qué va a asumir un compromiso fuerte? No es fácil. No, es que sabemos para dónde van. Bueno, va a haber que buscar camiones, se repararán lo que se puede reparar, y hay que enfrentar el problema. O sea, usted tiene... La sociedad no necesita excusas. La sociedad no quiere que vengan unos incumbentes a decirle, mira, aquí hay un cementerio de camiones, aquí no se puede hacer nada porque no hay esto, no hay aquello. No es eso lo que la sociedad necesita. Es una respuesta contundente, y estamos obligados a hacerlo. Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a dedicar alrededor de 45 días para limpiar la ciudad. Tenemos un compromiso con todos los barrios, no solamente con el caco urbano, con todos los barrios, incluyendo los de la zona sur. Porque este problema que hay aquí con la cuestión de Juma y el municipio, este trastorno, eso hay que solucionarlo. Aquí nadie que vive en... ¿Y cómo se va a solucionar? No, eso en el Congreso hay que solucionarlo. ¿Cómo que Juma está en el monumento? Oye, eso se hizo en el gobierno del PRD. Además, bueno, solo hicieron una serie de legisladores que ahora hay candidatos de los que participaron en ese rol que hay ahí también. Y un senador suyo. Sí, no importa, no importa, óyeme. Que hoy en el Frivió. Oye, en el fondo... El presidente de la comisión. Oye, en el fondo... Hay que dejarme ir con nosotros, hay que dejarlo así. Sí, pero en el fondo... En el fondo, lo que yo quiero decir es que eso es un problema que con la creación del distrito de Juma se le creó a este municipio cuando eso es ilegal, cuando usted va a elevar... Usted no puede, con la elevación de una demarcación, usted no puede tomar terreno de otra demarcación y mucho menos del municipio cabecero. ¿Pero es que eso es inconstitucional? Bueno, es más chiquito que esto. Sí, inconstitucional, yo no sé cómo no nos hemos juntado con un grupo de abogados y elevamos un recurso. ¿Por qué es que al constitucional? ¿Por qué es que aquí no se modificó la constitución de la República ni nada de esas cosas para modificar? No, exactamente. Aquí se hizo así, tenga, mire, ya eso no es suyo y ya esto es mío. Claro, entonces... Imagínense que San Cristóbal nos quita a nosotros ahora al puerto, por ejemplo, o nos quita a Piedra Blanca. Ya esto es mío. Y entonces con esta guerra, doctor Caribe el Verde, que lo eleven y los arroces, ¿por qué? Bueno, mira, en términos real, en términos real, yo entiendo que la solución de esas comunidades sería la creación de un distrito municipal. Vamos a estar claro, y yo lo estoy diciendo. De los tres candidatos, los arroces, el Caribe, el Verde, el Rancho Nuevo, el Yujo, la Vija, jengibre. Óyeme, esa comunidad... Oye, tú vas a jengibre o vas a Rancho Nuevo y resulta que esa gente... Hay que cruzar pita y todo. ...que esa gente está como si fueran un barrio de aquí de la ciudad y no están recibiendo ningún tipo de atención. Sí, sí. Entonces, esa sería la solución. Ahora, en lo que eso llega, debemos enfrentar el problema. Pero le va a tocar a usted porque es parte de la ciudad. No, no. Todas esas comunidades son parte de la ciudad. Mira, mira, el presupuesto... El presupuesto no es fácil y le voy a decir por qué. La única forma de usted poder llevar a cabo una gestión exitosa es si es transparente. Si no hay transparente, si hay corrupción, si hay malos manejos, no hay forma de cómo usted pueda hacer una buena gestión. Pero no era eso que me refería. A lo fácil que usted dice que va a ganar. Doctor y Wellington. El pleito es entre usted y Wellington. Mira, yo no puedo ahora... Que el otro no despegó. Óyeme esto. Yo no puedo ahora... Hay una encuestadora que da... Oigan esto, señores. Yo no puedo ahora perder un minuto de mi tiempo para hablar de otro candidato en detrimento de yo explicarle a mi pueblo lo que yo pienso hacer por mi pueblo. Ese no es un tema. Es una buena respuesta. Vamos a hablar de lo que... ¿Quiere algo más? Vamos a hablar de lo que la gente quiere escuchar. Por Dios. Es que dale le gusta y dado. No, no, no. Dale, amigo mío. De siempre. De siempre. De siempre. Sí, sí. No, claro, claro. Sí, pero... Pero... Y Wellington es amigo mío. Claro, no. Y ustedes se han manejado bien los tres. No, no, no. En términos de discurso. No, ustedes saben que eso no es personal. Yo pienso que esta ha sido una de las mejores aspiraciones con tres candidatos muy honestos. Sí, muy honestos todos. Y de muchos... Pero las encuestas lo daban ustedes cerca, doctor. Pero ¿cuál es encuesta? ¿Cuál es encuesta? La de boca de una y la que se hizo antes del 27. Yo digo no de boca de una, de trocha de una. Y la del 24 de febrero. Miren, señores. Señores, miren. ¿A cuánto punto? Señores, miren. ¿Con cuánto gana usted, doctor? ¿Con cuánto punto de diferencia del cercano? No, ahora mismo, como está ahora, estamos hablando de alrededor de unos 28 puntos diferentes. No, doctor, ¿qué pasa? 28 puntos diferentes. Ah, pero usted es bueno. ¿No puede renunciar? Es que hay, es que hay otros, los otros candidatos, los otros candidatos están disputándose un mismo nicho electoral, bregando por ver quién queda en segundo lugar. ¿Cómo un mismo nicho electoral? Sí, esos candidatos, sí. Claro que sí. 28 es mucho. Pero déjenme seguir con... Sí, vamos a seguir con la municipalidad. Sí, vamos a seguir con... Pero es mucho, 28. Con la municipalidad. Porque él te dice que usted tiene 28, ¿eh? No, de diferencia. No. De diferencia. Ah, por encima. Es por encima. Es por encima. Es por encima. El otro dice que gana con 28 puntos del segundo, del Wellington. Así mismo es. ¿Por qué no vayan a elecciones esa gente, entonces? No, hay que ir, porque hay que cumplir con el protocolo. No, doctor. Hay que cumplir con el protocolo. Doctor, va, leal, doctor. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Entonces, doctor, no, no, eso es otra cosa, eso es por sectores. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos con la parte de la municipalidad, doctor. Con la parte de la municipalidad, usted ha hablado de la basura. Sí, pero la basura. La señalización, el ordenamiento del tránsito. Claro, aquí el tránsito es un caos, un caos. Hay que reordenarlo, hay que señalizar vertical y horizontalmente todas las calles de este pueblo. Y entonces, tenemos todo un plan en cuanto a las vías públicas, que hay unos tramos que tienen que ser de una vía, otros tramos donde no puede haber estacionamiento en la ciudad, para evitar todo este estaponamiento que se provoca durante el día y que haya más fluidez. Pero también la colocación de los semáforos que hacen falta, la iluminación de las calles. Tenemos un programa aquí, Bonao, iluminado. Bueno. ¿Para qué? Para la seguridad. Se que es una lámpara y no hay manera de que te la cambien, es un problema. Claro, entonces, pero hay que hacerlo. La colocación de las cámaras que faltan en el tema de la seguridad. Faltan todas. Se ha colocado pocas. Y para concluir el tema de la seguridad. Y hay cámaras aquí de seguridad. Sí, colocadas. Hay algunas, pero ya ustedes saben. Pero no están conectadas. No están conectadas. No, no, no. Bueno, lo que hay es que eso va a culminar la seguridad con la conformación de la Comisión de Seguridad Municipal, que estaría integrada por la Policía Nacional, la Policía Municipal, los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, todos los organismos que tienen que ver en materia de seguridad. Porque aquí de lo que se trata es de nosotros poder unificar a todos los sectores para que trabajemos todos, porque esto no es un asunto de una persona. Es que todos podamos llevar a cabo en conjunto lo que realmente el pueblo quiere, simple y llanamente. Entonces, hay otros temas, como por ejemplo el mercado municipal, que cuando se menciona el mercado, inmediatamente la gente como que le da, ¿verdad? Pues la situación... ¿Y la propuesta suya cuál es? No, mira, no. Hay una, sí. Hay una... Yo te entiendo que hay que sacar todos los transportes de ahí y ubicarlo en otros lugares donde estén más cómodos. A mí esa propuesta me gustó. Esa tres líneas de transporte de ahí, Sabana del Puerto, Belán y Maimón, no estoy en contra de ellos porque son amigos míos. Pero no es posible. Es que el mercado... Ya la vega se salió. Claro, la vega lo sacaron todos. Entonces, nosotros tenemos un mercado que tiene un buen espacio. Correctamente, correctamente. Y el problema es ese ahora mismo. Entonces, oye, hay actualmente una asociación que se ha creado... De mercaderes. De los mercaderes, de los comerciantes. Y ahora hay un interlocutor con quien hablar. Anteriormente, tú tenías que hablar con 200 personas. Hay un presidente. Tienen una directiva. Es mejor así, ¿eh? Yo me he reunido dos o tres veces con ellos. Hay un plan de qué es lo que hay que hacer en cuanto a nosotros intervenir en el mercado. Qué es lo que se puede hacer ahora. No podemos hablar de la construcción de un mercado porque es una obra que se lleva a unos recursos que la alcaldía no lo tiene. No se le puede vender su daño a la gente. No, no, no. Nosotros no podemos actuar con demagogia. ¿Quién tiene 100 millones de pesos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intervenir en el mercado, adesentarlo en coordinación con ellos mismos. Ese mercado se pone bonito. Porque ellos son los que viven allí y son los que generan su modo de vida desde el mercado. Ahora vamos a llevarlo a que la mercancía, los vegetales y todas las carnes, lo que la gente adquiere en el mercado, que esté apto para el consumo humano. Y además, además, que lo mantengamos limpio con la recogida de la basura y con la vigilancia que se necesita y con el orden. Porque es que tiene que haber orden, no podemos vivir en un caos. Si ordenamos, podemos progresar. Si ordenamos, así como usted dice, doctor. Así es, así es. Ordenar. Otra cosa que tiene que ver también con la municipalidad es la parte de la educación. Nosotros pretendemos llevar a cabo con una alianza con el Infotec, de que la Escuela Técnico Vocacional de la Alcaldía la llevemos a los barrios, que la llevemos a los lugares. Que en vez de venir aquí, se lleve allá un bus. La llevemos a los barrios, de tal manera que los jóvenes que ni estudian ni trabajan, tengan la oportunidad de hacer un curso técnico que le permita a ellos, entonces, iniciar su propio negocio y en una alianza con el empresariado, con Falcondo, con Heinz Brando Srio, que puedan ellos absorber parte de esos estudiantes que en los nichos que ellos tienen disponibles, en las áreas que ellos estudien, para resolver dos problemas, que sería el del estudio y el de un trabajo para esos jóvenes. En la cultura, bueno, aquí prácticamente lo que tiene que ver con la cultura, nosotros estamos en cero. Nosotros, se perdió la fiesta patronal, hay que recatarla. Nosotros tenemos que hacer los espacios para poder llevar a cabo, y en ese orden pretendemos, que la avenida Doctor Columna, entre la 16 de agosto y la Argentina, convertirla en un boulevard de la cultura. Y en coordinación con la plaza de la cultura, que ya tenemos, hablamos con Paul, nos reunimos con Valentín, ya tenemos incluso un plan para ejecutarlo de concursos, de talleres, en lo que sería ese espacio cultural, para los domingos, donde sería peatonal la Doctor Columna en esa parte. De tal manera que la familia pueda acudir a esos espacios con sus hijos, un domingo a la tarde, porque ahora no hay donde ir. Claro, no hay donde ir. Y un día, y un domingo en el mes, entonces llevamos eso a los barrios. Y los mismos pintores pintamos en la calle, ahí mismo en el camino. Lo llevamos. Hacemos de teatro, pantomima. Una vez al mes, llevamos entonces a los barrios eso mismo que vamos a hacer en la avenida Doctor Columna. ¿Por qué? Porque debemos recatar la parte cultural del carnaval. Bueno, el carnaval es un tema que yo he hablado bastante claro. Ya yo sé que para nadie es un secreto de que se tocó fondo en esta actividad. Debemos recatar. Es el deber de todos los municipios recatar una actividad que si ustedes no lo sabían, tú sabes cuándo apareció el primer macaragua aquí en Bonao. Y mira que ustedes son, en el año 1915, en el 1915 salió el primer macaragua que registra la historia aquí en Bonao. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Nosotros debemos conformar. 1915. 1915, sí. Hace mucho. Entonces, nosotros debemos, con todos los sectores, con todos los sectores, la unificación. Hace 105 años eso. Claro que 105 años. La unificación de todos los sectores y la alcaldía, que un alcalde no puede estar dirigiendo el carnaval. Un regidor no puede estar dirigiendo el carnaval. Se nada más ve aquí. La alcaldía tiene que servir de soporte y dar los aportes para que la actividad sea montada por quienes intervienen en ella y que son la parte fundamental, que son todos los grupos carnavalescos. Entonces, nosotros, lo que vamos a hacer es interlocutores y mediadores para que nosotros, entonces, podamos unificar los criterios y arrancar esa actividad de nuevo para llevarla a lo que fue en algún momento uno de los principales carnavales de la República Dominicana. Y que en Santo Domingo, en el desfile nacional, era esperada la participación de Bonao año tras año. Entonces, esa es la meta que tenemos por delante. Hay otros temas como son, por ejemplo, con relación a la mujer. Ustedes saben que actualmente las mujeres con el problema este de la violencia intrafamiliar y todo eso, van a la Fiscalía. Mucho problema. Eudalio. No tiene el respaldo. El fiscal le dice a la secretaria, redactame una orden de alejamiento o una citación. Una citación. Y se le entregan a la mujer, toma, llévasela al hombre. O sea, como una forma de decirle, ve para ver si te da dos o tres trompas más o te matas. Entonces, la Fiscalía dice, mira, que ya tú no te me puedes acercar más y se lo da de cerca pegadito así. Toma, es una orden de alejamiento. De alejamiento, pero la está entregando a ella. Entonces, ¿qué pretendemos desde la Alcaldía? Una cosa increíble. Establecer un programa que se denomina Mujer, la Alcaldía de la Mano Contigo. ¿Mujer? Mujer. La Alcaldía. La Alcaldía de la Mano Contigo es el programa. Sí, sí. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a contratar los servicios de alguaciles que se van a encargar de que a esas mujeres de escasos recursos... Ni para pagar eso. No, porque es por eso que ya la llevan, porque no lo pueden pagar. Sí, es verdad. Entonces, la Alcaldía le va a dar ese servicio a esas mujeres de escasos recursos. Y no lo tienen. Pero además, con el departamento jurídico de la Alcaldía, también estarán recibiendo asistencia legal como una forma de nosotros proteger a la mujer. Es decir, que todos estos programas, todas estas cosas las tenemos en mente. La entrada de Bonao, una vergüenza. No tenemos una identificación. Usted va a Maimón, que es un municipio muy pequeño. Y usted llega a Maimón y se encuentra a Maimón identificado. Además, doctor, ya en ciudades como Santo Domingo, que ponen varios letreros, por ejemplo, aquí en Bonao usted puede poner hasta siete letreros en el parque, en aquella esquina, para que no visite el turista. Además, hazme una foto en un letrero de Bonao. Así es, así es. Y ya en aquellas ciudades, por ejemplo, Bogotá, que yo estuve recientemente en Barranquilla, tenían diez letreros en diferentes localidades. Y aquí no tenemos ni siquiera el de la entrada. El de la entrada. Entonces, esta es una provincia ecoturística. Sí. ¿Verdad? Que con más razón todavía. En teoría, sí. En teoría. En teoría no es la práctica. Pero, pero, mira, yo creo que nosotros, lo que debemos aspirar, que otra es de la meta, que nosotros tenemos que a partir de agosto, podamos unificar aquí a todas las autoridades, no importa los partidos, de esta provincia, para echar esta provincia hacia adelante. No importa el senador que gane. No importa. ¿Quién va a ganar la senaduría aquí? No importa el senador que gane. Entonces, el candidato mío es Héctor Acosta del Torito. Claro que sí. ¿Este está trabajando con usted? ¿Y es el que va a ganar? Claro que sí, está trabajando con nosotros. Sí, yo lo he visto. No, como usted. Ah, que sí está trabajando. Bueno. Como Everton. Mira, déjame decirte. Como Everton. No, déjame decirte. Ahora mismo estamos en este tema de la municipalidad. Yo pienso que ya cuando se abra la campaña a partir de, después del 15 de marzo, que ya esa campaña se abra, entonces ustedes van a ver, esos caballos de batalla en la calle. Que son un mes y pico de campaña que le quedan en la gente. Exactamente. Porque ya después del 15 de marzo, ya no sea tarde. Un mes y diez días. Doctor, ¿cuánto se va en la campaña, una campaña síndico? Más o menos. Mira. A grosso modo, si pudiéramos poner un número. No, mira, ese es un tema que el voto en la República Dominicana es caro. Muy caro. Es caro. Yo diría que a nivel mundial, uno de los votos más caros es esto. En los Estados Unidos, las campañas se llevan a cabo a través de los medios de comunicación, por correo, tú le mandas la propuesta a la gente y le llega a sus buzones. Tú no ves un letrero de que una, tú no vas a ver. En Canadá es una semana. Y una guaguita en el ciudadano. La campaña, tú decías aquí que es corta, un mes y algo. En Canadá es una semana. Exactamente. Una semana. En una semana usted se promocionó, ganó, perdió y ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, una campaña como la que yo estoy llevando a cabo, nosotros tenemos mucha gente colaborando. Ok. Todos esos dirigentes que ustedes ven ahí. Entonces es difícil ahí medir, por ejemplo, cuánto se gastó. Lo que uno en términos personales gasta. Eso no hay cómo tú medirlo. Pero a grosso modo, ¿qué usted entiende que sale más o menos entre los aportes y lo que se pone, lo del partido y todo? No, eso salen varios millones de pesos. ¿10 millones de pesos? No, yo no creo. No, no, no. ¿Tanto o no? Habrán otros que gastarán más. Sí, porque las campañas son así. Sí, la campaña. Hay quienes gastan más. Todo depende de cómo. Porque acuérdate, hay una cosa. Tú, gastando mucho dinero en una campaña, tú quizás puedes inclinar una balanza cuando la lucha es cerrada. Cuando la lucha es muy abierta, no hay forma de cómo tú poder comprar unas elecciones. Hay algo que gaste, lo que gaste. Pero claro que sí. Pero son muchos delegados que te paga, doctor. Mucho delegado, mucha comida para los delegados. No, mira, mira, déjame decirte, eso no es gran dinero. Cientos de delegados. Los delegados nuestros van honoríficamente todos ahora en este proceso. Pero hay que ser una botillita de agua que comprarle. No, pero que... Hay la comida. Pero recuérdense que nosotros... Es que se quita de ahí de los bolsos, padrugan. Pero recuerden que nosotros no estamos aquí. Y el PLD con camiones de comida. Oye, oye, oye. Pero este se refleja. Oye, oye, nosotros no estamos aquí en calidades, por Dios cero. Nosotros tenemos para dar la comida, para dar agua y muchas cosas más. Nuestra gente no va a tener ningún tipo de dificultad. ¿Dónde están preparados? Los recursos están para ganar las elecciones, como quiera que sea. Para ganar el domingo 15 ahí. Claro, ahora el domingo 15 y en mayo. Bueno, eso va a ser un tsunami electoral. Un tsunami electoral. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Porque, señores, vayan, la gente a veces es porque quiere creerse como los mitómanos, sus propias mentiras. Pero vayan y párense en cualquier esquina. Yo les recomiendo a cualquiera, mire, o si usted tiene alguna duda, usted va al parque. Y usted se para ahí. Parque o mercado. Bella con Duarte. Parque o mercado. Y usted comienza a preguntar. Y usted comienza a preguntar. Y la gente le va a decir. Y comienza a medir. Y si se resuelve lo de Lionel antes de eso, por ejemplo, el tema que tiene el impedimento constitucional. No, pero ya Lionel va a ser candidato. ¿Ya se resolvió eso? Sí. ¿Y si esa gente se va a ir a votar por Lionel? No, es que no. ¿Y qué pasaría? Ese tema yo lo voy a mover después, no ahora. Yo no quiero hablar de ese tema ahora. La gente va a votar por el PRM, todo ese tsunami, usted dice, o en contra del PLD. La gente va a votar por el cambio. Por el cambio. Sí, por el cambio. Y un voto de castigo, claro, está. Al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Eso es indudable. Eso es indudable. O sea, ahora mismo hay que estar consciente de que para mucha gente, yo hasta se avergüenza de decir que están en el gobierno ahora mismo. ¿Por qué? Porque es una situación que es que se tralimitó, Daniel. Pusieron a Margarita a la vicepresidenta. De una hora del PLD le quemó la cabeza. No. No, porque no es un candidato de fuera que trajo una fuerza. Eso es lo mismo. Claro, exactamente. La gente es la que está en el agua. Es lo mismo que trae. Me dijeron, me dijeron, analízame eso. Y yo, bueno, pero que esa gente están allá dentro de todo. Si tú me traes a David Collado, ¿verdad? Sí, que sí, suma. Si tú me traes a, qué sé yo, hasta Milagros, Germán. Sí. A Doña Villella de Paliza. Sí, sí. Qué sé yo. Hay una suma. Hay una suma, ¿verdad? Sí, sí. Se separa una hemorragia. Bueno, pero está ahí adentro. Eso es como que tú tienes dos cuentas, tres cuentas en un banco y pasas dinero de una para otra. Te hiciste más rico, ¿no? No, es lo mismo. Es una portalita repetida, pero ¿hasta cuándo es? Ella, ella, siempre, ella, siempre, ella, siempre. Y las otras mujeres del partido. Y las otras mujeres del partido. Ese es mejor. O sea, Margarita, Margarita, Margarita y nosotros. Ese es el mejor ejemplo. Sí. De la cuenta tuya, tú tienes muchísimo dinero en el cero. Tú no pasas por BHD. No pasas por BHD. Sí, es el mismo dinero. Es el mismo dinero. No sumó. Sí. Más en uno y menos en otro. Pero es la misma cantidad. Es la misma cantidad, es la misma cantidad. Es así, es así. Mira, ya nos vamos. En la parte final, doctor, un mensaje a la población como candidato con ir a las elecciones del domingo 15 de marzo, el próximo domingo. Sí, sí, sí. No, a toda la población que se mantenga con el ánimo que tienen actualmente. Nosotros estamos recibiendo todos los días tanto apoyo de tanta gente que nos llama, de tantos sectores. Aquí estamos juramentando gente que ustedes no se lo pueden ni imaginar. Y lo que va a pasar en marzo, que yo espero que ustedes me inviten de una vez para que analicemos todo lo que pasó. Lo que va a pasar el 15 es algo extraordinario aquí. Y nosotros esperamos, todo esto va a ser para bien del pueblo. Vamos a enfrentar toda la problemática de este municipio con la responsabilidad que hay que hacerlo para que Bonao avance, para que Bonao se convierta en otra cosa. Y yo le aseguro a la población que en seis meses la gente no va a conocer esta ciudad cuando entre acá. Ustedes pueden tener plena seguridad de eso. Y van a poderse mover en una ciudad que no le va a tener nada que envidiar a otra ciudad moderna de otro lugar. Porque vamos a trabajar para eso. Y cada centavo estará dedicado de manera exclusiva a mejorar los servicios y a mejorar la ciudad en todos los ámbitos. Así que el 15 de marzo, es el domingo de la próxima semana, acudan a votar con tranquilidad, en orden, en orden, nada va a pasar. Simple y llanamente los procesos tienen que transcurrir. Y esperamos que masivamente ustedes vayan a ejercer el voto por la candidatura nuestra, por nuestros candidatos a regidores y regidoras, para que a partir del 24 de abril llevemos el verdadero cambio en el municipio de Ogonado. Bueno, gracias, doctor. Yo quiero agradecer los muebles que lo cambiamos, señores. La parte final, antes que Dalí despida, de Sofa Price. Sí, que cambiamos los muebles. Cambiamos los muebles, los entregamos el doctor. Y la mesa. Agradecer al doctor los muebles y todo, y las flores de Fanny Flores. Y por supuesto, esos muebles bellísimos son de Sofa Price RD, que son muebles personalizados de la Avenida Libertad de Estación de Ogonado. Gracias, Ariel, y a todo su personal. Y gracias a nuestro doctor Eberto Nuño, un hombre al que queremos. Y que Ogonado realmente desea que gente como él lo puedan dirigir. Para que nos organicemos y cambiemos el rumbo. Y agradecer la presencia de todos mis dirigentes aquí. Roque Badía, Guancho López, Ricardo Medrano, Bolívar Gómez, José Manuel Górez, Eval Cáceres, Daniel González, Milanda, y Radamé, Santa María. Sí. Y Abelito. Abelito, que está por allá. Gracias, Abelito. Gracias a todos. Bien, señores, mañana estamos en radio a las 12 del mediodía, el 9 del 93.9, La que pica, Rinaldo y su equipo, el programa contó. A las 10 de la noche, nos vemos mañana por la televisión divertida, gozando a mí y el mismo que nos vemos en Conectado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.